No se muevan un ratito 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 No nunca pago No se muevan un ratito T Bueno, finis Ya, ya, ya. No, no, no. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Están listos? ¿Están listos para comer ahorita? Sí. Sí. ¿Quieres? Sí. ¿Quieres? ¿Cuál es el sal? ¿Cuál es el sal? ¿Cuál es el sal? ¿Cuál es el sal? Es el sal? ¿Cuál es el sal? ¿Cuál es el sal? ¿A qué sabe? ¿Cómo es? Es como un sal? Un sal. ¿Cuánto vale? Cuánto vale. ¿Te puedo apiar? ¿Te puedo apiar? ¿Dame dos? ¿De pollo o chanchi? ¿De pollo o chanchi? No de pollo. ¿Vale? ¿Quieres? ¿Te puedo apiar? ¿Te puedo apiar? ¿De que puedo apiar? No de pollo. ¿De pollo. ¿Ya ¿Puello? Ah! ¿No? ¿Te puedo apiar? ¿No? ¿No? Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Claro, ya cuando puedas ver Número 3 Número 3 Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 ¡Suscríbete! 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 estoy obligado a ponerme una bicicleta apagadón son distintas claro, esta vaina es para cuando te trancas, sales de tu catapulta y te caes de mentón pero bueno, acá con esta vaina, capturo cosas raras, el loco lo va a sumir también es su 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 supuestoTS vamos a pariar Víctor, si me quito por emancipación Ya tienen que irse y ya se acomodan a su ruta Se despiden Si, el circuito llegué, me faltaban 3 kilómetros Quedó otra noche Quedó otra noche Ya no podían ir ni para arriba ni para abajo Y ahora que se tiré, ojalá Para el sur Para el marido Emancipación, arranco 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 ¿Qué va a hacer la emancipación? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Emancipación, arranco 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.